de la ciudad de Nicaragua. Amigos, en esta parte tenemos vía telefónica a Edén Pastora, delegado del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua para la situación de Río San Juan. Está con nosotros hoy, con él vamos a conversar en la, bueno, la situación histórica que en estos momentos se está registrando en Nicaragua, ya a cuatro meses de las jornadas de protestas de la oposición y también la intervención del gobierno del presidente Daniel Ortega en contra de estas manifestaciones. Bienvenido, señor Edén. Sí, para servirle. Estamos celebrando en este concepto de intentona de golpe de estado fracasada, estamos celebrando el cuarenta aniversario de la gesta histórica de la toma del palacio donde estaba la asamblea nacional y otras dependencias del estado somocista. Un golpe que cambió la historia, que los historiadores un día van a decir antes del palacio y después del palacio. Una gesta histórica que fue el principio del fin del somocismo. Estamos celebrándolo en este contexto de un fracasado golpe de estado. Fíjese, señor Edén, son muchas las bueno, las repercusiones que han surgido, sobre todo de el tratamiento de, por ejemplo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el manejo de las cifras de muertos y de heridos y también de presos políticos que se registran. ¿Cómo ve Edén Pastora en estos momentos el trabajo que vienen desarrollando estas organizaciones internacionales en Nicaragua? Mira, hay mucha, mucha calumnia, mucha mentira, armas poderosas, armas que usan, que usaron los golpistas. Por ejemplo, ahorita dicen, dicen besos políticos, cuando la verdad, todo el mundo sabe que los gestos de incendios, de casas de sandinistas, de asesinatos de sandinistas, de asesinatos a policías, porciones de casos de que internacionalmente no se conocen, de que nosotros los conocemos y entonces a esta gente no las vemos como políticos, como pacifistas, como gente que pueda organizarse políticamente, las vemos como terroristas y se les da un tratamiento de terroristas porque hicieron barbaridades que ustedes no se lo imaginan. ¿Y cómo sería ese tratamiento? Entonces si ustedes dicen que ese terrorismo, ¿cómo sería el tratamiento que se le debe dar en este caso? A los terroristas la cárcel, la cárcel después de un juicio, después de probarles nacionales e internacionalmente que han hecho actos de terrorismo. Ya se empiezan a ver las grabaciones donde ellos asesinaron a los policías, donde ellos asesinaron a los militantes sandinistas, donde ellos quemaron las casas, quemaron las alcaldías. Nosotros en 17, 20 años de lucha contra Somoza, jamás se nos ocurrió quemar la casa de un somocismo, de un somocista. Entonces ya la comunidad internacional empieza a ver los actos de terrorismo que esta gente hicieron y se le va y se le está dando tratamiento de terrorista. Aquí en Cafarnaúm, los jueces, los tribunales civiles, lo están investigando, lo están juzgando y van a ser castigados con cárcel. Fíjese, y sobre la actuación de los presuntos paramilitares de estos grupos, parece que voluntarios de la policía, como dice el propio presidente Daniel Ortega, que salen encapuchados y también con armas largas, armas de alto calibre. ¿Cómo ve usted esto? Esto no es también terrorismo, señor Pastora. En Costa Rica, en Panamá y en todas partes del mundo, hay policía voluntaria. En esos encapuchados, eso es legal y nos lo enseñó la DEA a pelear así contra el crimen organizado, contra los traficantes de drogas y contra la delincuencia común para proteger la vida de nuestros policías voluntarios, de nuestros policías institucionales. Eso, repito, nos lo enseñó la DEA. Entonces, lo que pasa es que internacionalmente ha habido calumnias, mentiras, han desinformado. Ellos ganaron la guerra de información o desinformación internacional, pero ahora el mundo se está probando. No son paramilitarios, son policías voluntarios. ¿Y quién les paga esos policías voluntarios, señor Pastora? Son voluntarios y nadie les paga. Son voluntarios, la palabra lo dice. No se les paga. Son los mismos policías que fueron policías o quieren ser policías y que colaboran con la policía. Son policías voluntarios y no se les paga. Fíjese, señor Pastora, también cómo está la situación actual en Nicaragua. Se habla de que hay mucha tranquilidad según el gobierno, que ya todo volvió a la normalidad, pero contrario a esto, sectores de la oposición han dicho que nada está normal y se han registrado protestas, esta vez mucho más pacíficas, pero sí protestas de la oposición que dicen que no está normal Nicaragua. ¿Cómo la ve usted? Yo lo invito a venir, me comprometo a atenderlo y que usted vea que aquí está todo normal desde hace 15 días, desde que se pararon los tanques, desde que se resolvieron los tanques, desde que nos dejaron de secuestrar, porque nos tenían secuestrados al pueblo de Nicaragua. Tenían tomadas carreteras, todas las carreteras de Nicaragua y las calles de las ciudades y nos tenían secuestrados. Estamos tranquilos, definitivamente, ellos tienen libertad de hacer sus manifestaciones y ahora hacen unas manifestaciones totalmente reducidas. Fíjese, señor Pastora, usted dice que, bueno, ya se ha reportado la normalidad y que nos invita también a llegar a Nicaragua, pero esa normalidad está en estos momentos planteada por la presencia de paramilitares en la calle. ¿Qué motiva a esos paramilitares? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el ideal que ellos están manejando en estos momentos? Los policías voluntarios. Mire, la verdad es que no hay ni niños en los semáforos, ni paramilitares en la rotonda. Entonces, la calumnia, repito, y la mentira que siguen manejando es el arma poderosa de esta gente que pretende tomar el gobierno y hacer una contrarrevolución. Pero lo que le preguntaba era, ¿cuáles son los ideales de estos policías voluntarios? ¿A quién siguen? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Los ideales de una policía, de poner el orden, es decir, la voluntad de la policía institucional y de la policía voluntaria, mantener el orden, terminar con el caos, terminar con el secuestro. ¿Y quién arma a esos policías voluntarios? El arma que usa la policía, la policía institucional. Fíjense, otra cosa que le quería preguntar, señor Pastora, en estos momentos también se está hablando de supuestamente ataques a medios de comunicación por parte de Daniel Ortega, que hay órdenes de cerrar a los medios. No puede contestar, estamos entrando al palacio y está oyendo los aplausos del pueblo, perdónenme que no decía, que no pueda seguir atendiendo, estoy escuchando los aplausos del pueblo. Y esa, y esa, en estos momentos usted está entrando al palacio, señor Pastora, ¿nos puede describir un poco la situación y cuál es el motivo de la, de la actividad que tienen de estos cuarenta aniversarios, del cuarenta aniversario? Imposible poderle escuchar, imposible poderle escuchar. Si quiere, más tarde me vuelve a llamar y seguir platicando. Así es, bueno, vamos a estar bien pendientes, muchas gracias a usted por atendernos, señor Pastora, y próximamente también vamos a estar hablando un contacto con usted para que nos hable de eso, ¿no? De cómo ve entonces la situación en Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, Eden Pastora, el conocido comandante cero, también delegado del gobierno de Daniel Ortega, para algunas cosas y también importante hablarles de la situación. Están cumpliéndose cuarenta años de la toma del Palacio Nacional de Managua, por el entonces líder de la guerrilla sandinista, protagonista de esta situación, Eden Pastora, que conocido como el comandante cero, que también estuvo en el exilio y que, bueno, junto al presidente Daniel Ortega, mantuvieron entonces las situaciones para recobrar el poder en su país, en liberar a presos o sea, políticos hace ya cuarenta años. La información que vamos a estar ampliando sobre este acto, el acto de conmemoración de los cuarenta años de la toma del Palacio Nacional de Managua y también en profundidad la situación en Nicaragua. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.